Municipio salmantino de 250 habitantes necesita a 64 trabajadores con titulación universitaria. Se trata de la localidad de Trabanca, ubicada al oeste de Salamanca, en las Arribes del Duero, una de las zonas más despobladas de Europa y fronteriza con Portugal. El objetivo, combatir la despoblación. Los objetivos fundamentales del plan son una revitalización económica de toda la frontera, conseguir un desarrollo económico y dar posibilidades a los jóvenes de toda la zona. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el próximo 31 de julio. Los trabajadores seleccionados se incorporarán a lo largo del mes de agosto y desempeñarán sus funciones durante al menos lo que queda de año. Sobre todo son licenciados y diplomados y perfiles son muy amplios, desde técnicos de turismo, técnicos en traducción e interpretación, informáticos, desarrollo rural, desarrollo local, energías renovables... Bueno, los perfiles son muy amplios. La propia gente mayor del pueblo reconoce el esfuerzo que se está haciendo desde el ayuntamiento para que el pueblo no se muera. Si aquí ha habido mucha gente empleada, mucha. Tienes que ahora, claro, parar un poquito, pero todavía hay bastantes. Además, los que acudan podrán vivir en el pueblo y si tienen hijos dispondrán de servicio de guardería.